La pasada semana la diócesis conocía con tristeza el cierre de una nueva comunidad de religiosas. Las compasionistas dicen adiós a más de cinco décadas de servicio y presencia en la ciudad. Para hablar de ello tenemos con nosotros a una de las últimas religiosas de esta comunidad en Vitoria, la hermana Blanca Aranz. Hermana, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por atender la llamada y por compartir con todos los oyentes pues es una noticia triste pero también de agradecimiento por tanto tiempo y por tanto hecho. Desde 1969 en Vitoria, que se dice pronto, ¿qué legado cree que dejan las hermanas compasionistas en la ciudad de Vitoria? Bueno, yo creo que hemos dejado presente la compasión de Dios. La compasión que es amar. Amar compasiona a todos, pero especialmente a los que más lo necesitan. Y te voy a responder pues con algunos testimonios de las personas con las que convivimos. Y nos han dicho que nos queda una cercanía, un apoyo, un servicio, una escucha, una palabra, un encuentro, una responsabilidad, un trabajo bien hecho. Y también dice que vuestro recuerdo no lo podemos olvidar. Y que gracias por todo lo que hemos recibido de vosotras. De la compasión nos queda el apoyo constante en la acogida a los más necesitados a través de la acción sociocaritativa, a través de Cáritas, la implicación en el Fórum 50-70, la ayuda a los enfermos, a los inmigrantes, el trabajo en Proyecto Hombre, creando barrios, planeando por toda situación humana para que tengan un mundo más solidario, más justo, mejor, desde el Centro Social de Adulza, para crear una sociedad con valores cristianos. En las celebraciones eucarísticas, también, y festejos especiales, en la unidad pastoral, dejáis un testimonio muy grande del amor de Dios. Pero dicen que al mismo tiempo, pues, sienten un gran vacío. Y hay muchas, pero no me quiero alargar, porque, pues, hay tantas personas que nos han acompañado y que nos han querido, que todas sienten, pues, que nos marchemos, y nosotras también, hasta me emociono solo de pensarlo. Pues sí, hermana, pues la verdad que es para emocionarse, es para recibir esa noticia con tristeza, además, que lo que usted acaba de decir, pues, efectivamente, son muchos los testimonios, muchas las palabras que resumen, aunque nunca quedará, se quedará muy corto siempre resumir lo que han hecho en estos más de 50 años. Pero, hermana, es una alegría todo lo que han recibido también. Pues sí, así es. Porque también hemos recibido mucha compañía, mucho apoyo, gente muy abierta, muy acogedora. Esta unidad pastoral tiene gente encantadora, que trabaja por el reino muy bien. Todo eso nos lo llevamos también nosotras, tanto como hemos recibido. Pues esperemos que siga siendo así, y que el legado, que este legado que dejan, se siga construyendo. Vamos a remontarnos un poquito a los primeros años. Muchos de los oyentes seguramente se acuerden de esos primeros años. ¿Cómo fue ese comienzo, hermana? Pues mira, yo de esto no sé mucho, porque no he estado involucrada en ello, pero te quiero decir que yo soy de Vitoria también. Conocí al comedor, pues cuando venía a visitar a mi familia, y entonces era una comunidad muy joven cuando empezamos. gente con mucha ilusión que empezó con los niños en la guardería, tenía un entusiasmo grande, y primero empezó la guardería de los niños hasta la Navidad. En la Navidad se abrió el comedor social y que acogía a toda la gente necesitada, a gente sencilla, que también a veces se recogían a personas de la calle, y se abrían, no tenían dónde dormir, pero dentro tampoco, pero abrían, echaban colchones para que no pasaran frío, en los recibidores, o sea que toda esa gente estaba muy agradecida a todo lo que se les ofrecía, y luego ya en el comedor, pues a los obreros, a gente que no tenía, en aquellos tiempos, pues que venían, pues hombres solos y así, tenían el comedor que estaba siempre repleto de gente, y muy agradecido siempre por todo, por lo que iban manifestando también en aquellas épocas. Es un poco lo que a mí me han transmitido. Hablamos del comedor de desamparadas, o sea, del primero, en el comedor de desamparadas, y luego ya fue el hogar a la vez, ¿no? Ya fue el hogar a la vez, y luego conocieron a Carlos Abaitua, también trajo, pues venían jóvenes de los pueblos también, aquí recibían una formación, y el apoyo a muchos jóvenes, fueron... Qué labor tan buena hermana hicieron, desde luego que sí. Bueno, durante todos estos años, bueno, fueron pasando los años, y llegamos hasta hoy, que ya conocíamos hasta la triste noticia, ¿no?, de la despedida, y más, pues tras lo que ya lo he contado, tras tanto servicio, tras tantos años, la falta de relevo, la crisis vocacional, tiene mucho que ver en este cierre de la comunidad de Vitoria, ¿no, hermana? ¿Qué cree que está fallando en la juventud para que muchas mujeres, muchos chavales, chicos, chicas, no se sientan llamados? Bueno, pues ese es un tema que afecta a toda la iglesia, la sociedad se ha cambiado mucho, ahora se comprometen a vivir, pero de otra forma diferente, se conoce que, como los tiempos han cambiado, lo mismo que los matrimonios, ahora también han cambiado mucho, pues la vida religiosa también, igual nos están llamando a abrirnos a su manera de pensar, porque podemos estar involucrados, pero vemos que ellos están involucrados en cantidad de cosas, los jóvenes, en formas nuevas, porque yo me acuerdo en la pandemia estaban ahí con los marginados, en los hogares, aunque estaban con COVID o sin él, y ahí estaban dando un becayo, visitando a las familias, co-haciéndoles la compra, o sea, hay muchos jóvenes comprometidos en el reino y su justicia, en salvar vidas, en defender los derechos de las personas, en ONGs, o sea, que los jóvenes tienen una inquietud, o sea, que es gente generosa, aunque a veces veamos lo contrario, pero hay mucha gente muy comprometida y muy, de otra forma, que no es... La iglesia quizá debe de escucharles, de tratar más de cerca del tú a tú de sus problemas, de sus inquietudes, ¿no? Es lo que usted dice, ¿no, hermana? Tampoco de eso te puedo decir mucho porque yo no tengo mucho trato con jóvenes, ¿sabes? Sí, sí, no, pero bueno, pero es una visión más porque efectivamente usted ha dicho que es un problema de toda la iglesia, la falta de relevo, la falta de vocaciones, pero bueno, pues habrá que explorar todas las vías que sean porque el Señor sigue llamando y bueno, pues usted, hermana, sus hermanas también de la comunidad, los sacerdotes, todos en algún momento llegaron a conocer a Jesús, se enamoraron de Jesús y por eso dieron su vida por él, han dado su vida por el reino. Entonces, estos jóvenes, pese a que también están dando la vida por el reino, les falta conocer a Jesús. Entonces, ese enlace es lo que tenemos que trabajar, pero bueno, eso es una cosa ya de toda la iglesia. Bueno, hermana, las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión que están en todo el mundo, 250 religiosas repartidas en 32 comunidades, en España están presentes en 18 comunidades que se verán reducidas a 17 tras este cierre, en Euskadi tienen presencia en Basauri y también en Herandio. ¿Qué define a una compasionista? Bueno, pues yo, la compasión, valga la redundancia, es lo que define a una compasionista, la compasión. Nuestras constituciones lo dicen, nuestra vocación nos asocia particularmente al misterio de la compasión de Dios por el hombre y este la regresó Jesús. Nuestra vida, como la de Jesús, quiere ser esa expresión del amor de Dios por los débiles y los despreciados de la sociedad. El Espíritu tocó el corazón de nuestro Padre Fundador y lo hizo comprender que había sido elegido para una gran misión. Hoy, como ayer y como siempre, sigue vivo en el corazón de la humanidad la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre es crucificado, sigue llagado, coronado de espinas después de dos mil y pico años. Jesús sigue necesitando de las pequeñas o grandes compasiones. No hemos sabido captar todavía su mensaje, su vida, su acción, su amor. Y hoy sigue muriendo a pesar de todo en el siglo XXI. Y por eso, mientras existe la pasión, tendrá que hacer compasión. Esta, yo creo que seguirá viva de una forma o de otra. Hoy estamos buscando caminos a pesar de la edad, a pesar de la falta de vocaciones. Queremos buscar en este camino sinodal que vive la Iglesia junto a hermanos y hermanos nuestros, junto a los laicos, a otras congregaciones en alianza, pues buscar caminos nuevos y para no dejarnos que la vida deje de latir en nuestros corazones a pesar de enfermas, a pesar de los años y a pesar de que no hay vocaciones. Y ahí estamos luchando por sobrevivir. Pues, bueno, de todas maneras, 18 comunidades en toda España, 32 comunidades en todo el mundo. Ahí hay futuro también. Ahí la llama no se ha apagado, ahí la llama sigue viva. Así es, sí. Y ustedes, hermanas, las dos que quedan aquí en Vitoria, podemos decir, se van a Madrid, se van a Herandio, se van a Toulouse, ¿dónde se van a repartir? Vamos a Madrid, las dos. A Madrid. O sea, se quedarán allí, bueno, pues ya saben todos los oyentes que están escuchando, si alguna vez quieren, se pasan por Madrid y quieren saludarlas, pues ahí estarán la hermana Blanca y la hermana, perdón, la otra hermana, ¿cómo se llama? La otra... Pilar Beltrán. Y Pilar Beltrán, pues ya aquellas dos, esas dos hermanas que estarán en Madrid, pues las personas de Vitoria que quieran seguir manteniendo el contacto, pues ya saben dónde localizar a esa hermana. Solo queda darles las gracias a todas ustedes por tanto, por todo lo que nos ha contado, por tantos años de servicio, por tanta compasión derramada aquí en Vitoria y lo pudimos ver además en la misa de despedida en San Ignacio, donde se llenó el templo para arroparlas y para agradecerles su presencia y su tarea. Yo me acuerdo que les quise saludar y apenas podía de tanta gente que estaba alrededor suyo dándoles besos y dándoles las gracias. Así que la Virgen siempre muestra la compasión al mundo a través de las religiosas como son ustedes, hermanas. Bueno, pues así es, que la Virgen nos acompañe siempre, es nuestro modelo de compasión al pie de la cruz. Pues hermana, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, que estén muy bien en Madrid, que estén muy a gusto, que desde allí sigan en contacto con nosotros, que la Diocesis no se olvida de las compasionesas de Vitoria, no se va a olvidar desde luego después de tanto tiempo de servicio y de tarea a los más débiles, a los últimos. Así que aquí nos tienen para lo que necesiten, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, sí. Un beso. Adiós. Adiós. Adiós.